Gloria al Señor, yo sé que ya no hay una esperada, ni traí tema preparada, ¿verdad? Gloria al Señor, pero así, amados y amados, cuando uno lee la Palabra, uno ya sabe a dónde va a hablar, Gloria al Señor, así que, compañeros, hermanos, vamos a meditar la historia de una mujer que se llama la Reina Esther, Gloria al Señor, Gloria a Dios, amados hermanos, Gloria a Dios, que era una muchacha huérfana, Gloria al Señor, más con todo esto, el Señor lo usó para usar la nación de Israel, Gloria al Señor, a Jesucristo sea la gloria, a Jesucristo sea la honra, Gloria a Dios, bendito, alabado sea su santo nombre, Gloria a Dios, así que, compañeros, hermanos, en Esther, capítulo 4, Gloria al Señor, Gloria a Dios, Dios, empecemos de la, Gloria a Dios, versículo 10 en adelante, Gloria a Dios, sé que no vamos a leer todo el capítulo, porque está un poquito largo, Gloria al Señor, Gloria a Dios, Gloria al Señor, a Jesucristo sea la gloria, a Jesucristo sea la honra, Gloria a Dios, Gloria a Dios, o si no creen que sí, leemos, amados hermanos, todo el capítulo para que vayamos entendiendo más, Gloria a Dios, Gloria a Dios, capítulo 4 de la Reina Esther, Gloria al Señor, lo tenemos, Gloria a Dios, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice la palabra así, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio, de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con gran, grande y amargo, con amor, y vino hasta delante de la puerta, que el Rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del Rey, con vestido de silicio, y que en cada provincia, y lugar donde el mandamiento del Rey, y su decreto llegaba, tenía los judíos gran luto, ayuno, lloro, y lamentación, silicio, y ceniza, era la cama de los muchos, y vinieron las doncieras de Esther, y sus eunucos, y se lo dijeron, entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó, entonces, Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del Rey, que él había puesto el servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber que sucedía, y por qué estaba así, salió pues Atac, a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del Rey, y Mardoqueo, le declaró, todo lo que le había acontecido, y le dio noticia, de la plata, que Amán había dicho, que pasaría, para los tesoros del Rey, y cambió él, la destrucción de los judíos, le dio también, la copia del decreto, que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther, y se lo declaró, y encargó, que fuera entre el Rey, a publicar, y entreceder delante de él, por su pueblo, vino Atac, y contó a Esther, las palabras de Mardoqueo, entonces, este, Esther dijo a Atac, que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del Rey, y el pueblo de la provincia del Rey, sabe que cualquier hombre, o cualquier mujer, que entre en el patio interior, para ver al Rey, sin ser llamado, una sola ley, hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel, a quien el Rey, extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo, no he sido llamada a ver, para ver, al Rey, estos, en estos treinta días, y dijeron a Mardoqueo, las palabras de Esther, entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther, no pienses, que escaparás, en la casa del Rey, más que, más que cualquier otro judío, porque, si callas, absolutamente, en este tiempo, respiro, y liberación, vendré, de alguna otra parte, para los judíos, más tú, sí, más tú, y la casa de tu padre, pereciere, y quién sabe, si, para esta honra, has llegado al reino, y Esther dijo, que respondiese a Mardoqueo, ven y reúna a todos los judíos, que se hallan en Susa, y ayunan por mí, y no comáis, ni bebáis, en tres días, noche y día, yo también, con mis donceas, ayunaré, igualmente, y entonces, entraré a ver al Rey, aunque, no sea que conforma la ley, y si, perezco, que perezca, también, Mardoqueo, fue, e hizo, conforme, a todo lo que le mandó, Esther. Oramos, gloria de Dios. Damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este momento, Señor, no me siento digno de pregar tu palabra, Padre, pero si he hallado gracia en tus ojos, seas tú, usando mi vida, te pido que me des inteligencia, sabiduría de lo alto, Padre, de compartir tu palabra con los hermanos, y que sea de bendición, y que sea para tener una gloria, que esta palabra nos anima, de predicar tu palabra, para tener una gloria, gracias, Señor, por este privilegio, a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, y gracias por los pastores, Padre, Eterno, que me han dado este privilegio de hablar un rato de tu palabra, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, amados, hermanos, gloria a Dios, sé que este libro de la Reina Esther, ¿verdad?, sé que hay muchos, quizás que algunos han leído detalladamente, y quizás que otros no lo han leído, porque este libro casi, casi no se lee mucho, ¿verdad?, gloria al Señor, lo que se lee son los evangelios, y a las cartas del apóstol Pablo, gloria al Señor, pero es que el libro, amados hermanos, son libros históricos, gloria al Señor, porque en la Biblia hay libros de la ley, hay históricos, hay poéticos, como salmos, hay profecías mayores y menores, las cartas, los evangelios, y apocalipsis, todo está organizado, ¿verdad?, gloria al Señor, para mí, amados hermanos, a mí me gusta leer el libro de la historia, ¿sabes por qué?, porque crece nuestra fe, porque, amados hermanos, cuando estamos leyendo historia, llamemos a hombres, mujeres, lucharon, sufrieron, gloria al Señor, por la palabra del Señor, mas al final, todos ellos decidieron una recompensa, gloria al Señor, entonces, cuando uno se pone a leer, a meditar, a escondiar la palabra, ahí donde uno se fortalece, amados hermanos, de escondiar la palabra, entonces, la reina Esther, amados hermanos, gloria al Señor, era una muchacha huérfana, que, según los historiadores, su padre, lo mataron, lo asesinaron, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, gloria al Señor, en el tiempo del rey Nabuconosor, porque Nabuconosor, sabemos que llegó a Babilonia, llegó a los cautivos, a los dos tibos de que es Benjamín, y que es Judá, lo llevó a Ur de los Caldeos, gloria al Señor, amados hermanos, en el tiempo del profeta Daniel, gloria al Señor, pero cuando llegaron allí, amados hermanos, gloria al Señor, ya cuando, ya cuando el rey Nabuconosor murió, después reinó su hijo, Belzasar, si no me equivoco, gloria al Señor, y después de allí, amados hermanos, se levantaron otros reyes de Medo y de Persa, gloria al Señor, entonces, en el tiempo de los, de los Medo y Persa, gloria al Señor, la reina Esther estaba viviendo en Ur de los Caldeos, gloria a Dios, entonces, este rey, amados hermanos, en el capítulo uno, empieza la historia, hablando que, que, creo que es el rey, rey Azuero, que estaba reinando en qué tiempo, gloria al Señor, vamos a meditar un poquito, verdad, para de qué, de qué se trata, verdad, gloria al Señor, entonces, el rey Azuero, hizo un banquete, dice, verdad, gloria a Dios, sé que no vamos a leer todo, porque es muy larga, hizo un banquete, y hizo llamar a sus doncellos, a que veniese a la banqueta, gloria a Dios, que, que él había hecho, pero, pero no, no vinieron a comer, gloria al Señor, entonces, el rey Azuero se enojó en gran manera, se enojó en gran manera, entonces, llamó a, a las doncellas, a las muchachas, que estaban viviendo ahí, a, al, al banquete, gloria al Señor, y vinieron, allí, gloria al Señor, pero cuando vinieron, allí venía la reina Esther, en medio de esas muchachas, verdad, gloria al Señor, y, allí, gloria a Dios, y, allá, le apareció, bien, a, a, rey Azuero, gloria a Dios, a la reina Esther, y lo llamó, y, gloria al Señor, y lo dijo, no, este muchacha, me, me, se ve bien, verdad, gloria a Dios, y lo puso a ella, como, la reina, gloria al Señor, lo quitó la primera reina que estaba ahí, antes de reina Esther, estaba una mujer, como reina, pero lo quitó el rey, porque no hizo caso, verdad, no obedeció, al mandamiento del rey, gloria a Dios, entonces, puso a la reina Esther, gloria al Señor, pero cuando el rey Esther, empezó allí, a vivir, en el palacio, en el caso del rey, gloria al Señor, y Mardoqueo, que era, como primo, de, de la reina Esther, gloria a Dios, estaba, él, pendiente de ella, creo que Mardoqueo, creo que él, él, lo crió a la reina Esther, porque, según los historiadores, verdad, que la reina Esther, estaba chiquita, cuando murieron sus padres, cuando ella se quedó huércola, entonces, Mardoqueo, estaba pendiente, gloria a Dios, de ella, Mardoqueo, no se, no se alejaba, siempre estaba sentado, frente al palacio del rey, siempre estaba allí, pendiente, que estaba pasando, verdad, gloria al Señor, pero, pero, el rey Azuerro, gloria al Señor, amados hermanos, tenía un hombre, puso un hombre general, puso un hombre en su palacio, como el hombre de la mano derecha, gloria al Señor, que se llama Amán, gloria a Dios, y puso a este hombre como Amán, y le dio poder, autoridad, Amán, a que Amán, pudiese ser lo que, lo que, lo que él quería, gloria al Señor, dado el, el autoridad, por medio del rey Azuerro, gloria al Señor, pero, cuando este Amán, salía del palacio, gloria a Dios, quería que toda la gente, que está frente al palacio, se rodearan, hacieran reverencia, a este Amán, gloria al Señor, y toda la gente, hacía reverencia, se rodeaban, en frente de este hombre, Amán, pero Mardoqueo, no se arrodilló, delante de Amán, gloria a Dios, porque Mardoqueo, sabía la ley de Israel, que, amados hermanos, que ningún hombre, debe de rodear, delante de otro hombre, sino que solamente, debemos de arrodillarnos, delante de un Dios grande, y todo poderoso, gloria al Señor, por eso la palabra, dice, hermanos hermanos, que dice el Señor, que vivo yo, dice el Señor, que ante mí, se rodea, toda arrodilla, toda lengua, confiesa que Cristo, es el Señor, entonces, amados hermanos, entonces, Amán, tuvo un gran odio, por Mardoqueo, y cada vez que Amán, salía del palacio, gloria a Dios, y que todo eso, está en el capítulo, dos, en el capítulo, tres, todo eso, Amán es hermano, gloria a Dios, entonces, Amán, mandó a llamar, dijo, quien es este hombre, porque siempre está, frente al palacio, porque cada vez, cuando salgo del palacio, no se, no hace reverencia, no se rodilla, delante de mí, y le dijeron, no, Amán, es judío, es judío, es, es del pueblo, de la reina Esther, gloria al Señor, entonces, Amán, gloria a Dios, tuvo odio, contra, contra toda, amados hermanos, gloria al Señor, y Amán, gloria al Señor, gloria a Dios, y dice, amados hermanos, allí, gloria a Dios, en capítulo, dos, gloria a Dios, no, capítulo tres, perdón, y capítulo seis, gloria al Señor, dice, pero tú, pero tuvo en poco, poner mano, en Mardoqueo, solamente, o sea, no quiso matar a Mardoqueo, solamente, pues ya le había declarado, cualquier pueblo, de Mardoqueo, y produjo, Amán, destruir, a todos los judíos, gloria a Dios, que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año, deudécimo, del rey Azuero, fue dada, hecha, esto es, suerte, la de Amán, suerte, para cada día, y cada mes del año, y salió el mes, deudécimo, que es el mes de Adar, y dijo Amán, al rey Azuero, gloria al Señor, hay un pueblo, esparcido, y destruido, entre los pueblos, en todas las provincias, de tu reino, y sus leyes, son diferentes, de las de todo pueblo, y no, ni no guardan, las leyes del rey, y el rey, nada le beneficia, el dejarlo, vivir, o sea, este, este Amán, hizo un carta, y dio al rey, pidiendo al rey, gloria al Señor, a que destruyese, todo este pueblo, de la nación de Israel, porque sus leyes, eran diferentes, como de todo el pueblo, pero el rey Azuero, no sabía, que la reina Esther, era de, era judía, era de ese pueblo, no sabía, gloria al Señor, y en el versículo 13, allí, gloria al Señor, y fueron enviadas cartas, por medio del correo, a todas las provincias, del rey, con la orden, de destruir, matar, y exterminar, a todos los judíos, jóvenes, y ancianos, niños, y mujeres, en un mismo día, en el día, 13 del mes, de udécimo, que es el mes, de Adar, y poder, poderarse, de sus bienes, gloria al Señor, y la copia del escrito, que se dio, por mandamiento, de cada provincia, fue publicado, a todos los pueblos, a fin de que estuviesen, estuviesen listos, para aquel día, y salieron, los correos, prontemente, por mandato del rey, el edicto, fue dado, en Susa, capital del reino del rey, y el rey Amán, se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa, estaba conmovida, gloria al Señor, gloria a Dios, amados hermanos, gloria al Señor, entonces, amados hermanos, el rey, mandó carta, como hemos leído, a todas que estaban, para acabar, con la nación de Israel, y sabe que la nación de Israel, amados hermanos, no, no, el Señor, no le permitió, de ser destruido, gloria al Señor, ¿por qué? porque el Señor, sabía que Jesucristo, iba a nacer, iba a venir, de la nación de Israel, que es nuestro Señor, y salvador, gloria a Dios, gloria al Señor, cuántos imperios, se ha levantado, con la nación de Israel, y ninguno de ellos, ha podido, con la nación de Israel, y ninguna va a poder, ¿por qué? porque es el pueblo de Dios, amados hermanos, gloria a Dios, entonces, gloria al Señor, amados hermanos, entonces, la noticia, llegó, a la reina Esther, la reina Esther, no sabía, lo que estaba, aconteciendo, lo que estaba pasando, en su pueblo, por Mardoqueo, gloria al Señor, no sabía, gloria al Señor, pero llegó, la noticia, a la reina Esther, y cuando la reina Esther, oyó eso, gloria al Señor, se turbó, estuvo triste, la reina Esther, gloria al Señor, amados hermanos, gloria a Dios, y la reina Esther, gloria al Señor, gloria al Señor, tomó una decisión, la reina Esther, dijo, no, la ley, del rey Azuelo, nadie puede, entrar, delante de él, sin que el rey, autorice, o sea, en otra palabra, por ejemplo, como nosotros, no podemos, entrar, a la casa del presidente, que es la casa blanca, sin que nos dé un permiso, para entrar en ese lugar, gloria al Señor, amados hermanos, los noticiernos, que trabajaron, tienen que tener un permiso, para entrar allí, y así, era la palabra, del rey, nadie podía entrar, sin que el rey, lo autorice, diera una autorización, pero la reina Esther dijo, no, el rey, no me autorizó, pero voy a entrar, alante de él, y si cualquiera, entra, alante de ese rey, Azuelo, él tenía poder, de matarlo, de quitarle la vida, y la reina Esther dijo, no, yo le voy a entrar, y si me matan, pues que me maten, pero yo quiero, que mi pueblo, se salve, gloria al Señor, amados hermanos, gloria a Dios, a Jesús Cristo, sea la gloria, amados hermanos, gloria a Dios, y cual es, amados hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor, pero antes, que la reina Esther, entrar, en gloria al Señor, amados hermanos, delante de la rey Azuelo, que es lo que hizo, se ayunaron, gloria al Señor, y Esther dijo, que respondiese, amados hermanos, que yo, ve, y reúna, todos los judíos, que se hallan en Susa, y ayunan, por mí, y no comáis, ni bebáis, en tres días, día, y noche, gloria al Señor, tres días, sin comer nada, gloria al Señor, amados hermanos, y a veces, que cuando uno ayuna, amados hermanos, me da día, pues uno ya no aguanta, a veces, gloria al Señor, amados hermanos, yo, de ser sincero, verdad, yo antes ayunaba más, gloria al Señor, y yo me siento más, delante del Señor, amados hermanos, cuando yo empecé, a caminar, con el Señor, yo ayunaba, mínimo, un día a la semana, un día a la semana, cada domingo, veinticuatro horas, gloria al Señor, y ese me fortaleció, gloria al Señor, y después de ahí, empecé a ayunar, dos días, gloria al Señor, seguido, gloria al Dios, amados, y no estoy diciendo, por vanagloria, pero, ahora digo yo, que me está pasando, que no estoy llenando, como igual, gloria a Dios, amados hermanos, cuando uno ayuno, un día, aún uno es capaz, pero cuando es, ya son dos días, amados hermanos, y uno siente que ya no, aunque uno se despierta en la noche, con gran hambre, gloria al Señor, amados hermanos, ¿por qué? porque yo he, he estado en esa ayuna, ¿verdad? gloria al Señor, pero si queremos que el Señor responde, nuestra petición, nuestro clamor, tenemos que estar en el ayuno, gloria a Dios, y que el Señor bendiga a los que estamos aquí, en este lugar, que estamos haciendo el esfuerzo, amados hermanos, de venir, porque si estamos ayunando, amados hermanos, tenemos que tener una petición, tenemos que tener, algo específico, para pedir al Señor, Señor, voy a ayunar, por este, petición específico, gloria al Señor, no es porque vamos a ayunar, ¿de qué estás ayunando? no, no sé de qué, pero me puse el ayuno, ¿verdad? gloria al Señor, pero tenemos que tener, amados hermanos, gloria al Señor, algo específico, una petición, gloria al Señor, y el ayuno, amados hermanos, cuando uno se pone a ayunar, un día, dos días, es para sacrificar, este cuerpo, esta carne, para matar sus deseos, sus pensamientos, gloria al Señor, para purificarnos, más delante del Señor, gloria a Dios, entonces, este reino, este era, amados hermanos, gloria al Señor, gloria a Dios, mandó la carta, a que ayunasen, tres días, y tres noches, gloria al Señor, amados hermanos, dice ahí, que las donceas, ayunan igualmente, gloria a Dios, y entonces, entraré a ver al Rey, gloria a Dios, gloria al Señor, entonces, ya vimos, amados hermanos, los detalles, de que se trata, gloria al Señor, amados hermanos, el enemigo, es que Amán, era un hombre, usado, por el mismo diablo, gloria al Señor, a acabar, con el pueblo de Israel, gloria al Señor, porque el diablo, amados hermanos, no va, no va a presentarse, sino que el diablo, tiene que usar a alguien, para venir, en contra de nuestras vidas, para acabar con nosotros, con nuestra casa, con nuestro matrimonio, amados hermanos, gloria al Señor, el diablo, tiene que levantar algo, como levantó a Amán, gloria al Señor, con ese odio, con ese rencor, con esa amargura, que tenía este hombre, Amán, de matar, de exterminar, a la nación de Israel, gloria al Señor, y Amán tenía, tenía, amados hermanos, ese odio, y dijo, cuando llegó a su casa, dice la historia, y gloria a Dios, que llegó a su casa, llegó triste, y su mujer le dijo, que te pasa, con todo lo que había pasado, y su mujer le dijo, pues haz una horca, de 50 codos, y allí, ahorcale a Amán, y le mandaron, a hacer una horca, de 50 codos de altura, gloria al Señor, pero no pudo, gloria a Dios, no pudo, gloria a Dios, amados hermanos, así que amados hermanos, gloria al Señor, así como el enemigo, quería destruir, la nación de Israel, gloria al Señor, y así el enemigo, quiere levantar, en contra, de nuestras vidas, amados hermanos, gloria a Dios, la palabra dice, claramente, amados hermanos, que nuestra lucha, que estamos atravesando, gloria al Señor, no sé lo que estamos aquí, no sé si, si tiene lucha, o no tiene, o tiene prueba, no sé, verdad, pero yo en mi caso, amados hermanos, gloria al Señor, yo estoy aquí, por la misericordia, yo estoy aquí, porque, porque amados hermanos, gloria al Señor, porque si me aparto del Señor, ¿a dónde iré yo? Como dice el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iré yo, si solamente tú, tienes palabra, de vida eterna, gloria al Señor, si yo me apartara, amados hermanos, si yo no me congregara, yo no hago la obra del Señor, gloria al Señor, entonces, el enemigo, va a ganar ventaja, sobre mí, gloria al Señor, por ejemplo, los que vamos allá, afuera, a predicar en la calle, amados hermanos, estoy predicando, a un Cristo, que salva, un Cristo, que restaura, que Cristo, tiene la solución, Él es el único, que te puede levantar, gloria a Dios, y llega a ese pensamiento, la mente, amados hermanos, gloria al Señor, no sé si a los hermanos, pasa eso, pero a mí, llega ese pensamiento, llega esa debilidad, esa palabra del negativo, que dice, oh, cómo es posible, que estás predicando, un Cristo allá afuera, y mira tu hogar, cómo está, mira tu familia, mira tu esposa, mira, mira eso, y es el pensamiento, que el diablo pone en la mente, para que uno diga, oh, sí, verdad, sí, verdad, yo estoy predicando a Cristo, y mira mi familia, no quiere nada, gloria al Señor, amados hermanos, ¿por qué? porque el enemigo, va a poner ese pensamiento, para que uno, ya no siga adelante, para que uno, amados hermanos, se resbale, para que uno, amados hermanos, dé por vencido, gloria al Señor, y así, así trabaja, el enemigo, amados hermanos, digo yo, pero, pero bueno, aunque mi familia, no quiere nada, pero yo, mientras que yo estoy bien, con el Señor, mientras que yo estoy bien, con el Señor, amados hermanos, uno tiene, esa, autoridad, de predicar la palabra, pero cuando uno, amados hermanos, anda mal, uno no tiene autoridad, de predicar, uno, aunque uno quisiera, pero no hay, no hay, amados hermanos, gloria al Señor, yo sé que hay momentos, que a veces llega, verdad, uno no quiere predicar, verdad, gloria al Señor, amados hermanos, porque, gloria a Dios, si uno, como lo repito, si uno anda mal, por ejemplo, si uno anda, como dice, verdad, si uno anda, en borrachera, como uno, allá afuera, va a predicar, de la borrachera, como uno va a decir, ah, borracho, arrepiéndase, si uno anda, en la borrachera, verdad, si uno anda, en fornicación, como uno va a decir, mirá, si uno anda, en ese pecado, como uno va a decir, adulterio, a otra clase de pecado, si uno anda mal allí, o sea, el mismo pecado, te desanima, de predicar, amados hermanos, pero cuando uno, anda bien, gloria a Dios, uno anda bien, y sabe que el Señor, está con uno, uno tiene, esa autoridad, de predicar, la palabra del Señor, amados hermanos, gloria al Señor, digo yo, bueno, si mi familia no quiere nada, pero yo, estoy bien, gloria al Señor, y a veces que, gloria al Señor, a veces que nos dicen, no, que tu familia no camina, porque, el culpable eres tú, a ver que, a mí me han culpado, amados hermanos, no aquí, sino que en otro lugar, donde yo he estado, no, creer que, tu esposo, no quiere nada, de Dios, creer que el culpable, eres tú, porque no le llevas, a comer un buen restaurante, digo yo, no, no es eso, gloria al Señor, porque no, no es la cosa, no, no es eso, gloria a Dios, amados hermanos, porque la salvación, uno tiene que buscar, uno mismo, ya cuando uno, ya tenga mayor, 18 años de edad, uno, ya es responsable, por su salvación, gloria, por su vida eterna, gloria a Dios, así me han dicho, gloria al Señor, digo yo, pero bueno, está bien, yo lo acepto, la gente puede decir, lo que a mí, lo que quieran de mí, yo lo acepto, gloria al Señor, porque uno no acepta, verdad, no, yo no, pero yo lo acepto, y el Señor sabe, realmente, quién soy, y cómo camino, delante de él, gloria al Señor, gloria a Dios, entonces, yo digo yo, entonces Job estaba mal, entonces, Job era un hombre justo, perfecto, pero sus hijos, no querían nada, con el Señor, su propia esposa, no quería nada, con el Señor, gloria a Dios, y Job estaba caminando, recto, gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios, porque cada uno, es responsable, de lo que hace, gloria a Dios, amados hermanos, gloria al Señor, entonces, amados hermanos, entonces, gloria a Dios, llega, amados hermanos, prueba, amados hermanos, lucha, gloria a Dios, si yo lo contara, lo que estoy pasando, amados hermanos, a veces no lo cuento, a nadie, a veces que solo digo, al Señor, ¿por qué, a veces que uno, no lo cuenta, a nadie, ¿por qué? porque a veces que, cuando uno cuenta su problema, a alguien, y está bien, pero si alguien, te va a dar palabra, de ánimo, te dice, no te preocupes hermanos, sigue, pero hay unos que no, sino que viene, y te destruye, más todavía, entonces, ¿de qué le sirve, verdad, gloria al Señor, amados hermanos, sé que estamos pasando, lucha, y prueba, yo digo, Señor, Señor, porque lo permite, Señor, Señor, pero verdad, hace muchas preguntas, al Señor, y como que el Señor, no contesta, como que todo está en silencio, amados hermanos, gloria a Dios, pero como digo, porque el enemigo, sabe, amados hermanos, lo que el enemigo, quiere, es destruir, y acabar, por eso dice la palabra, en Juan 10, 10, que el ladrón no vino, sino a matar, y destruir, mas Cristo vino, a salvar, amados hermanos, en toda lucha, que estamos pasando, atravesando, gloria al Señor, sea con los hijos, sea con la esposa, con el esposo, es espiritual, gloria a Dios, por eso dice la palabra, que la lucha, no es contra carne, ni sangre, sino contra el principal, gobernador de las tinieblas, son con espíritus, y mundo, que se levanta, que se levanta, en el hogar, amados hermanos, gloria al Señor, pero que, lo que debemos de ser, pelear, gloria al Señor, en la carne, no, insultarnos, maldecirnos, no, porque la arma, de nuestra milicia, dice la palabra, que no son carnales, sino poderosa en Dios, para la destrucción, de la fortaleza, toda la arma, amados hermanos, no son con la mano, no son con palabra, gritería, más decir no, sino que, la, la arma, amados hermanos, es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo, Él es nuestra arma, gloria al Señor, aleluya, todos, amados hermanos, el diablo quería acabar, exterminar, con la nación de Israel, y así el diablo, se levanta, en contra de nosotros, amados hermanos, pero si nosotros, amados hermanos, luchemos, sigamos peleando, gloria al Señor, amados hermanos, gloria a Dios, Él no va a poder, con los ojos, siempre y cuando, busquemos al Señor, siempre y cuando, seamos obedientes al Señor, siempre y cuando, busquemos, el rostro de nuestro Señor, Jesucristo, Él nos va a dar, la fuerza, amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, sé que a mí, me ha llegado, mucho desánimo, gloria al Señor, gloria a Dios, sé que uno sabe, verdad, mi situación, como ha sido, verdad, gloria al Señor, amados hermanos, gloria al Señor, gloria a Dios, sé que ya sabemos, verdad, gloria al Señor, que aquí, también un mes, estuve aquí atrás, también, verdad, viniendo, también, gloria al Señor, y así, amados hermanos, tantas cosas, se levanta uno, se levanta otro, amados hermanos, gloria al Señor, pero no, amados hermanos, gloria al Señor, dice el apóstol Pablo, no solamente soy dispuesto a poner en la cárcel, sino que también estoy dispuesto de morir, por el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, gloria a Dios, todos los amados hermanos, gloria a Dios, el enemigo, se va a levantar, pero no va a poder, él no pudo con la nación de Israel, quería exterminar, amados hermanos, si el enemigo, si Amán, hubiera podido destruir la nación de Israel, que vivía en Babilonia, entonces Jesús no hubiera nacido, verdad, entonces no, no habría salvación para nosotros, porque ahí, donde Cristo nació, Jesús dijo, verdad, que la salvación viene de los judíos, gloria al Señor, en San Juan 8, 40 en adelante, gloria al Señor, la salvación viene de la nación de Israel, gloria al Señor, entonces si hubiera acabado la nación de Israel, gloria al Señor, no hay salvador, no hay un Cristo, no estuviéramos aquí, pero como el diablo sabía que, viene una salvación más adelante, que Cristo iba a nacer más adelante, para los gentiles, gloria al Señor, ahí donde el enemigo quería, acabar, gloria a Dios, entonces amados hermanos, gloria al Señor, como el enemigo no quiere que caminemos, el enemigo no quiere que, que sigamos luchando, ¿quién es lo que va a ser el enemigo? se va a levantar, a, a, amados hermanos, a querer, destruir nuestra casa, a querer destruir nuestro matrimonio, pero amados hermanos, tenemos un Dios grande, que siempre nos guarda, que Él siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado, gloria al Señor, la reina de Esther, era una huérfana, no tenía padre, no tenía madre, vivía, gloria al Señor, con su, con su, primo, Mardoquea, gloria al Señor, pero era una mujer, que se guardaba para Dios, era una mujer, amados hermanos, estaba dispuesta, gloria a Dios, de, de, mejorar su vida, gloria a Dios, es que, amados hermanos, cuando un joven, piensa bien, no es necesario, que esté con su padre, con su madre, pero si un joven, piensa bien, va a pensar bien, lo que va a hacer en su vida, gloria a Dios, pero los otros hijos, aunque tengan, viven con su propio padre, pero si quieren seguir, en la desobediencia, en la rebeldía, no van a oír, el consejo de su padre, gloria al Señor, Esther era huérfana, gloria a Dios, pero el Señor, lo levantó, y lo usó, para guardar, a su pueblo, gloria a Dios, ahí donde se cumple la palabra, dice en, Salmos 27, 10, si no me equivoco, aunque tu padre, y tu madre te dejara, más con todo esto, Jehová te va a recoger, gloria al Señor, él, y era una mujer, era una muchacha, gloria al Señor, este, 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 amados hermanos, este mujer, este, tenía el mismo carácter, como Moisés, gloria al Señor, sabemos que cuando, cuando, cuando la nación, de Israel salieron de Egipto, verdad, el pecado, que hicieron ellos, la rebeldía, la obediencia, gloria al Señor, el Señor quería exterminar la nación de Israel, verdad, en el desierto, verdad, y que dijo Moisés, Moisés intercede, por la nación de Israel, Moisés dijo, Señor, pero si, si los egipcios, y vuestros enemigos, oye, oh, Jehová los sacó de Egipto, para matarlos, en el desierto, no lo mate Señor, Señor, si quieres, dijo Moisés, reeme, pon mi nombre, en tu libro Señor, pero este pueblo, no lo mate Señor, verdad, Moisés, estaba intercediendo, por su pueblo, gloria a Dios, porque, porque amaba, a su pueblo, la nación de Israel, gloria al Señor, y que dijo, y la reina de Esther, que diferencia, contra Moisés, ella dijo, no, voy a entrar, dijo, frente al rey, y si me matan, que perezca, pues que perezca, pero yo quiero, que mi pueblo, se salve, gloria a Dios, apóstol Pablo, gloria al Señor, en el, en el ramano, es capítulo 10, si no me equivoco, gloria al Señor, el apóstol Pablo, dijo, tiene el mismo carácter, que la reina de Esther, dijo el apóstol Pablo, yo prefiero, ser anatema, y que mi, y que mi pueblo, se salve, gloria al Señor, o sea, en otra palabra, digo, yo prefiero ser maldito, o sea, yo prefiero, gloria a verdad, y que mi pueblo, en la nación de Israel, oigan el evangelio de Jesucristo, que la nación de Israel, verdad, porque la nación de Israel, no aceptó a Cristo, como Señor de Salvador, pero el apóstol Pablo, siendo judío, amores hermanos, experto en la ley, aceptó a Cristo, él era capaz, de morir, por su pueblo, gloria a Dios, y el más grande, Jesucristo, Jesucristo, entregó su vida, no solamente, por su pueblo, nación de Israel, sino que él murió, por todo el mundo, donde estos, amores hermanos, estos hombres, eran capaces, de dar su vida, por su pueblo, gloria al Señor, y nosotros, amores hermanos, será que somos capaces, de dar nuestra vida, por alguien, como hicieron estos, grandes hombres, y esta mujer también, ellos dieron su vida, eran capaces de morir, para salvar a su pueblo, será que somos capaces, por dar nuestra vida, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, por la vida, de otro hermano, a veces que no, ¿por qué? por falta de amor, ¿verdad? por falta de amor, como nuestro hermano, ¿verdad? hermano Martín, el pastor, ha predicado, ¿verdad? del amor, ¿verdad? si no tenemos amor, de nada nos sirve, dice, ¿verdad? gloria al Señor, entonces cuando uno, tiene amor, uno pone su vida, por lo demás, gloria a Dios, entonces Jesús dijo, Jesús puso su vida, dice la palabra, que el pastor, el buen pastor, cuando ve, que el lobo viene, pone su vida, por sus ovejas, ¿verdad? Cristo puso su vida, porque Jesús, a nadie le quitaron la vida, Él entregó su vida, Jesús dijo, yo tengo, poderle poner mi vida, y quitar mi vida, Él puso su vida ahí, gloria a Dios, ¿por qué? por amor de nosotros, y si la reina de usted, era capaz de morir, y a veces que nosotros, no somos capaces, ¿verdad? decimos, no, pues si es culpable de Él, es culpable, es de Él, para que se meta ahí, ¿verdad? uno no es capaz, amores hermanos, uno, ¿por qué? porque no tenemos el amor, que estos hombres, mujeres, tuvieron, gloria a Dios, no tenemos el mismo amor, de Jesucristo, gloria a Dios, amores hermanos, uno ve a alguien, que se está muriendo, uno no les interesa, gloria al Señor, y a veces que uno lo está, le está, le está matando más, gloria al Señor, pero cuando uno pone su vida, amores hermanos, simplemente, de predicarle, la palabra del Señor, y a uno está poniendo su vida, para salvar la vida, de aquel persona, gloria a Dios, amores hermanos, gloria al Señor, así que pongamos nuestra vida, amores hermanos, por lo demás, gloria a Dios, amores hermanos, gloria al Señor, yo, amores hermanos, gloria al Señor, yo quisiera, ir a predicar, donde, donde, donde el Señor, me dice, verdad, si, en la cárcel, yo soy capaz de ir, amores hermanos, gloria al Señor, pero, amores hermanos, no es solamente ir, venderse, no, hay muchos requisitos también, gloria a Dios, amores hermanos, porque, porque uno tiene el amor por la gente, que la gente oiga el evangelio de Jesucristo, simplemente que la gente oiga el evangelio de Jesucristo, gloria a Dios, y a la gente, va a tomar una decisión, lo acepta, o lo rechaza, pero, ¿qué estamos haciendo? Poniendo nuestra vida, por lo demás, amores hermanos, la vida, el tiempo, la fuerza, gloria al Señor, como hizo esta mujer, amores hermanos, gloria a Dios, entonces, hey, amores hermanos, entonces dice, en el capítulo 5, gloria al Señor, dice, amores hermanos, ahí, gloria a Dios, acondicionó que al tercer día, se vistió, este vestido real, y entró en el patio interior, de la casa del Rey, frente del, aposento del Rey, y estaba el Rey, sentado en su trono, en el aposento real, conforme de la puerta del aposento, entonces, no vamos a, a leer todo, porque es bastante, gloria a Dios, entonces dijo, verdad, la Reina Esther, entró, a hacer una invitación, la Reina Esther, no entró solamente, ahí, y lo dijo, no, la Reina Esther, dijo, no, mirar, mi Rey, voy a hacer un panquete, una comida, te invito a que vengas a comer, verdad, gloria al Señor, y después de ahí, te diré, cuál es mi petición, gloria a Dios, dice, gloria a Dios, en el, allí, en el, gloria al Señor, gloria a Dios, en el capítulo 5, amados hermanos, y, en el capítulo, versículo 3, dijo, dijo el Rey, ¿qué tienes, Reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará, y Esther dijo, si place el Rey, venga hoy el Rey, Amán al banquete, y que he preparado para el Rey, respondió el Rey, la auspiza, llamad a Amán, para haber, ser, lo que, que estaba, perdón, que Esther ha dicho, vino pues el Rey, con Amán al banquete, que Esther estaba, que dispuso, gloria a Dios, hizo el primer banquete, vino, vinieron los dos, el Rey, Rey Azuero, y Amán, pero la Reina Esther, no le dijo su petición, ¿verdad? Sino que hizo otro banquete, gloria a Dios, hizo otro banquete, gloria a Dios, ahí dice, en el versículo 7, entonces respondió a Esther, dijo, mi petición, y mi demanda, es esta, si he llegado gracias, ante los ojos del Rey, sin placer del Rey, otorgar mi petición, y conceder mi demanda, que venga el Rey, con Amán, a otro banquete, que le prepararé, y mañana, haré conforme, lo que el Rey ha mandado, gloria a Dios, y así, y así fue, a varios hermanos, gloria a Dios, ahí sigue más, ahí más adelante, gloria a Dios, entonces, en el otro banquete, verdad, ahí donde, donde, donde la Reina Esther dijo, al Rey Azuero dijo, mi petición, señor, es que, es que este, malvado, dijo, a Amán, este malvado, quiere acabar con mi pueblo, quiere destruir a mi pueblo, la carta que mandaste, a gloria a Dios, para matarlo, es por mandato, de Amán, gloria a Dios, entonces, dice, 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 amores hermanos, ahí estamos adelante, que, el Rey Azuero, se enojó, en gran manera, contra, Amán, gloria a Dios, y, y gloria a Dios, y, el Rey salió, por el patio, y, se quedó la Reina Esther, con, con, con Amán, ahí solos, Amán, se tiró del lecho, de la Reina Esther, y, cuando, el Rey regresó, lo vio a Amán, acostado, en el, en el lecho de la Reina Esther, y dijo, Amán, no solamente quieres matar al pueblo de ella, sino que también la quieres violarla, ya te acostaste ahí el lecho de ella, ¿verdad, gloria? y le dijo, no, y le, y le dijeron, he aquí, este hombre, Amán, ha preparado una horca, a Mardoqueo, para ser ahorcado, y, el Rey Azuero, dijo, en esa, en esa horca que él hizo, ahí mismo, cuélgale, ahí mismo, murió, gloria a Dios, amores hermanos, gloria a Dios, después del enemigo, se levanta contra los hombres, amores hermanos, el enemigo, será avergonzado, gloria a Dios, el enemigo, ahí va a caer, en su misma trampa, gloria a Dios, en su misma trampa, se va a caer, el enemigo, gloria a Dios, amores hermanos, porque dice la palabra, amores hermanos, en Isaías 41, 10, en adelante, dice la palabra, que yo soy Jehová, dice, el que está contigo, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, amén, y aquí, los que se levantan contra ti, dice, serán avergonzados, o sea, los que se levantan contra nosotros, amores hermanos, si estamos bien, gloria a Dios, estamos caminando bien, ellos serán avergonzados, ellos caerán, en su misma trampa, lo que hicieron, gloria a Dios, como ese hombre, hizo para Maldonquero, pero que pasó, en esa mismo, fue ahorcado a él, gloria a Dios, gloria al Señor, amores hermanos, y así, y así sigue la, la historia, amores hermanos, gloria a Dios, dice en el capítulo 7, fue pues, el rey con Amán, al banquete, y la reina Esther, en el segundo día, mientras le había vino, dijo el rey Esther, cuál es tu petición, gloria a Dios, y le dijo, gloria a Dios, y el Señor, vamos, en el versículo 6, dice, 7, 6, dijo, este dijo, el enemigo, y el adversario, es este malvado, Amán, entonces, se turbó, Amán, delante del rey, y de la reina, gloria al Señor, y dice, en el 8, después, el rey, volvió, del huerto, del palacio, del aposento, del banquete, y Amán, había caído, sobre el lecho, en que estaba Esther, entonces, dijo, el rey, queráis también, violar a la reina, en mi propia casa, gloria al Señor, todas, amores hermanos, gloria al Señor, dice, en el capítulo 8, amores hermanos, para seguir avanzando, el mismo día, el rey, Azuero, dio a la reina, Esther, la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoquía, vino delante del rey, porque Esther, declaró, lo que él, era respecto a ella, gloria al Señor, todas, amores hermanos, gloria al Señor, gloria a Dios, amores hermanos, el Señor, nos ha escogido, dice la palabra, que, que el Señor, nos predestinó, antes que el muso, fuese, que nosotros, algún día, íbamos a estar en su casa, predicando su palabra, cantando, gloria al Señor, entonces, aunque el enemigo, quiera hacernos daño, él no va a poder, con nosotros, amores hermanos, porque, porque dice la palabra, que es, en Cristo, somos más, que vencedores, amén, pero que no, no demos, el lugar, no demos, el tiempo, al enemigo, amores hermanos, gloria al Señor, que sigamos, adelante, que sigamos, buscando la presencia, del Señor, que no nos apartemos, amores hermanos, por la misericordia, del Señor, a él, por cualquier, cosita, no, el apóstol Pablo, dice en Romanos 8, gloria al Señor, 8, 30, en adelante, él dice de que, quien nos separará, del amor de Cristo, quien nos, va a separar, del amor de Cristo, tribulación, angustia, hambre, escasez, desnudez, lo alto por venir, ni lo profundo, nos pondrá a separar, del amor de Cristo, o sea, ninguna de esas cosas, nos puede separar, del amor de Cristo, gloria al Señor, escasez, sé que la escasez, muchos se apartan, del evangelio, por escasez, gloria al Señor, y se entiende, gloria al Señor, amores hermanos, pero, amores hermanos, que no nos separe eso, y muchos se apartan, del evangelio, por abundancia, también, gloria al Señor, amores hermanos, que, cuando uno, está pasando, una vida, en escasez, que es lo que uno hace, buscar el segundo trabajo, y cuando busca otro trabajo, ya no se congrega, ¿por qué? Porque vino la escasez, en el hogar, y después de ahí, se enría, y se va en el mundo, ahí en el mundo, se pasó algo, y se murió, y, perdió su salvación, ¿por qué? Porque vino la escasez, en su, en su vida, gloria a Dios, aunque estemos viviendo, amores hermanos, una vida en escasez, pero siempre busquemos al Señor, y el Señor sabe, la necesidad que tenemos, amores hermanos, gloria a Dios, yo, repito, amores hermanos, no le digo, por buena gloria, verdad, gloria a Dios, yo, solo trabajo, ocho horas, verdad, al día, gloria al Señor, y, yo sé que, ha habido, mucha escasez, en mi hogar, amores hermanos, pero, yo quiero, seguir buscando al Señor, yo no quiero, buscar otro trabajo, claro, me han ofrecido, otro trabajo, a la noche, pero no quiero ir, gloria, ¿por qué? me apartaría de la voluntad del Señor, amores hermanos, pero lo que, como lo repito, como hace muchos, y salen de la iglesia, y van a trabajar, gloria al Señor, dice la palabra, que ni la abundancia, cuando hay mucha abundancia, mucho dinero, que el billetero está lleno de dólares, la gente no le importa de Dios, ¿por qué? porque la gente piensa, teniendo dinero en la bolsa, piensa que todo eso, ya está bien, gloria a Dios, pero no, amores hermanos, gloria a Dios, ninguna de esas cosas, lo que el apóstol Pablo dice, nos aparte, del amor de Dios, amores hermanos, gloria al Señor, o sea que no estoy diciendo, que no hay que trabajar, si, hay que trabajar, gloria al Señor, pero que hagamos tiempo también, de venir, en la iglesia, gloria al Señor, amores hermanos, gloria a Dios, donde la reina, este, amores hermanos, siendo huérfana, el Señor, la levantó, para ser reina, del Rey, y a través de ella, el Señor, salvó, a su pueblo, y después de ahí, amores hermanos, gloria a Dios, los judíos, los judíos destruyen, a sus enemigos, dicen en el capítulo nueve, amores hermanos, gloria al Señor, y después, hicieron una celebración, que se llama, purín, gloria al Señor, dice ahí, capítulo nueve, versículo dieciséis, en cuanto a los otros judíos, que estaban, en provincia del Rey, también se juntaron, y se pusieron, en la defensa, de su vida, y descansaron, y descansaron, de sus enemigos, y mataron, mataron, de sus contrarios, setenta y cinco mil, pero no tocaron, sus bienes, gloria al Señor, y así, amores hermanos, termina la historia, verdad, es una historia, muy, muy preciosa, verdad, como la repito, a mí me gusta leer, la Biblia de históricos, verdad, porque, una, una va aprendiendo, verdad, una va aprendiendo, gloria al Señor, y así, amores hermanos, gloria al Señor, no importa, amores hermanos, gloria a Dios, quién somos, de dónde venimos, no importa, amores hermanos, pero que tomamos en serio, el Evangelio, porque el Señor, sé que el Señor, tiene grandes propósitos, en nuestras vidas, gloria a Dios, amores hermanos, pero sigamos buscando, a Jesucristo, se levante, quien se levante, el enemigo no va a poder, amores hermanos, sé que vamos a pasar, sé que, en esta vida, amores hermanos, vamos a tener, de todo, vamos a tener, tribulación, vamos a tener, angustia, vamos a tener, enfermedad, va a pasar, muchas cosas, en esta vida, gloria al Señor, por eso, Jesús dijo, claramente, que, que en este mundo, Jesús no dijo, que en este mundo, nos va a ir fácil, Jesús no dijo, que, va a ir bonito, no, Jesús dijo, en el mundo, tendréis, aflicciones, así dijo, gloria al Señor, o sea, Cristo lo dijo, gloria a Dios, tendréis, aflicciones, pero confiar, dijo él, porque ya vencido al mundo, y si Cristo, venció al mundo, también, nosotros, podemos vencer, gloria a Dios, confiando, creyendo, en él, gloria al Señor, amores hermanos, vamos a tener, tribulaciones, vamos a pasar, en valle, sombra, de muerte, angustia, gloria al Señor, pero siempre, cuando nuestra fe, no caiga al suelo, que siempre, cuando nuestra fe, permanezca, firme, gloria al Señor, como dijo, nuestro hermano pastor, en esos días, dijo, verdad, de que, gloria al Señor, que, a dos hombres, verdad, un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, y otro hombre, insensato, que edificó su casa, sobre la arena, gloria a Dios, entonces, dice la palabra, que cuando vinieron vientos, tormentas, gloria al Señor, esa casa, que estaba sobre la arena, fue, arrastrada, gloria al Señor, más el que estaba, sobre la roca, allí, permaneció firme, que quiere decir, con esto, amores hermanos, si somos, guardemos su palabra, del Señor, pero empieza, a decir así, Cristo, el que guardar, mi palabra, y mis mandamientos, dijo Jesús, yo compararé, con aquel hombre, prudente, o sea, si nosotros, somos obedientes, guardemos los mandamientos, de Cristo, sus palabras, que él dejó a la iglesia, gloria al Señor, el Señor, nos va a comparar, con aquel hombre, prudente, pero si no estamos, guardando, los mandamientos, de Cristo, gloria al Señor, amores hermano, él nos va a comparar, con el hombre insensato, y cuáles son, los mandamientos, de Cristo, creo que dejó, tres mandamientos, grandes mandamientos, no son los diez, mandamientos, del antiguo testamento, que nosotros, no podemos cumplir, los diez mandamientos, más Cristo, dejó, vino, digo, en esto, se cumple toda la ley, primero, amarás a Dios, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, gloria al Señor, y amarás, a tu prójimo, como a ti mismo, si cumple esto, cumples toda la ley, gloria al Señor, o sea, no es necesario, de jugar el día, sábado, o orte, verdad, sino que solamente, amar a Dios, con todo corazón, y con toda fuerza, y amar al prójimo, verdad, como a ti mismo, en esto, cumples toda la ley, verdad, y que es, amar al prójimo, verdad, de ayudarle, predicarle la palabra, decirle que Cristo, verdad, hacer todo lo que es, mandamiento de Cristo, gloria al Señor, y amar a Dios, cuando uno ama a Dios, amor a su hermano, uno, es, capaz, verdad, gloria al Señor, de, de, por ejemplo, por ejemplo, mañana hay servicio, verdad, un ejemplo, y alguien te dice, mañana, te quiero que vengas a trabajar, no, yo amo a Dios, dice la palabra que tenemos que poner a Dios, primero, voy a la iglesia, y le vengo a la verdad, tal cosa, si es, ahí ya estamos amando a Dios, pero si no, no, yo no vengo a la iglesia, porque mi familia, porque mi esposa, esposo, allí estamos amando, gloria al Señor, a la familia, primero que a Dios, ya estamos amando, más el trabajo, que a Dios, ya estamos amando, más, el dinero, el carro, más que a Dios, y todo, ahí ya estamos amando, otras cosas, y después, estamos amando a Dios, entonces, cuando amamos a Dios, sobre todas las cosas, amados hermanos, otra cosa, lo dejamos pendiente, para hacerlo aquello, gloria al Señor, amados hermanos, gloria al Dios, todo dice la palabra, estamos amando a Dios, amados hermanos, gloria al Señor, que dice en romanos, capítulo, capítulo 8, reciclo 28, verdad, que a los que le aman, a Dios, todas las cosas, les ayuda a bien, dice, gloria al Señor, y a estos son, a los que conforman, a su propósito, son llamados, o sea, si amamos a Dios, todo lo que puede pasar, nuestra vida, gloria al Señor, es, les obra a bien, o sea, eso nos va a ayudar, eso nos va a fortalecer, eso nos va a ver, amados hermanos, y con ese testimonio, podemos hablar a los demás, o sea, o sea, es algo lindo, amar a Dios, verdad, pero, pues, nos cuesta, gloria al Señor, amados hermanos, cuesta, pero lo más necesario, gloria a Dios, amar a Dios, cuando amamos a Dios, lo repito, ahí donde el Señor, nos va a comparar, con aquel, hombre que dejó su casa, sobre la roca, entonces, venga lo que venga, uno va a seguir adelante, gloria al Señor, amados hermanos, gloria al Señor, me dijo alguien, un amigo, verdad, ando en el mundo, y todavía estás con tu mujer, me dijo, sí, le dije, gloria al Señor, o sea, ellos piensan, porque en el mundo, verdad, tardan dos, tres años de estar casados, o ya se divorcia, o ya se partan, verdad, pero yo, por la misericordia, verdad, no es porque soy bueno, no es porque soy perfecto, no es porque soy guapo, no, sino que es el Señor, nos da la, nos da la fuerza, la fortaleza, amados hermanos, gloria al Señor, de seguir adelante, gloria a Dios, y todavía siguen, todavía están, verdad, gloria al Señor, es Dios el que nos ayuda, el que nos fortalezca, amados hermanos, entonces, amados hermanos, cuando amamos a Dios, venga lo que venga a la vida, nosotros vamos a seguir, caminando, perseverando, luchando, día a día, hasta que Cristo, vuelva por su iglesia, gloria al Señor, o hasta que Cristo, nos lleva de esta tierra, gloria a Dios, amados hermanos, así que no nos apartemos, no nos alejemos, de Jesucristo, gloria a Dios, sé que llega el momento, amados hermanos, de que uno, como que, no sé si, no sé si, si solamente me pasa eso, verdad, pero a veces que uno, por dos, tres días, uno como que se aguada, verdad, uno como que, como que uno está, verdad, gloria al Señor, como uno está frío, verdad, y a veces que un semana, uno ha hecho ganas, verdad, por fuego, gloria al Señor, y como que otro, verdad, como que así va uno, verdad, así va uno, gloria al Señor, uno baja, uno sube, uno baja, uno sube, así va uno, pero que, aunque vayamos así, pero vayamos seguro, porque esto, no es el que acorde, dice la palabra, se ve que el que tenga Dios, misericordia, gloria al Señor, pues amados hermanos, pero siempre, verdad, aunque así, verdad, pero sigamos, luchando, caminando, perseverando, meditando la palabra del Señor, escondiendo la palabra del Señor, y siempre, buscando al Señor, amados hermanos, gloria al Señor, porque Él es bueno, amados hermanos, y para siempre, es misericordia, porque dice la palabra, que buscad a Jehová, mientras que puedas ser hallado, gloria al Señor, y amados hermanos, dice gloria al Señor, gloria a Dios, amados hermanos, busquemos a Dios, mientras que Él pueda ser hallado, porque Él es grande, y amplio en perdonar, dice la palabra, gloria al Señor, amados hermanos, gloria a Dios, porque, vuestros pensamientos, dice el Señor, no son, el pensamiento de Él, gloria al Señor, dice la palabra, que así como los cielos, de la tierra, es más alto, que la tierra, así son los pensamientos, del Señor, es más alto, que la apuesta, gloria al Señor, así que amados hermanos, gloria al Señor, no, 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 no decimos, doy por, doy por vencido, o, no, mejor yo no voy a seguir adelante, sé que llega ese pensamiento, mejor Señor, mira, está pasando esto en mi vida, problema, como que no me oyes, como que mejor, voy al mundo otra vez, mejor hago lo que decía, ande en el mundo, sé que ese llega a la mente, pero, si vamos al mundo, como nos va, nos va mejor, nos va peor, amados hermanos, uno piensa que apartando de Cristo, uno piensa que yendo yendo al mundo, allí en el mundo, voy a hallar la solución, no, no, amados hermanos, mientras que permanezcamos aquí, firmes, buscando el Señor, siempre, el Señor nos va a dar la solución, pero no, demos por vencido, dice la palabra que el Señor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino, Él nos ha dado un espíritu de poder, y dominio propio, gloria al Señor, entonces, el Señor nos ha dado ese espíritu, amados hermanos, a que tengamos ese espíritu, gloria al Señor, de seguir caminando, amados hermanos, de seguir luchando, día, tras día, gloria al Señor, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, y me espera la corona, de justicia, en aquel día, gloria al Señor, y no solamente a mí, dice Él, sino que también a los que le esperan a su venida, o sea, es un promesa que Él, nos dijo, amados hermanos, aunque nos, deja la gente, aunque todo sea parte de nosotros, pero el Señor siempre va a estar con nosotros, el apóstol Pablo dijo en su palabra, que todos me desampararon, todas me dejaron, mas solamente el Señor estuvo a mi lado, para librarme de la boca del león, no solamente Cristo, puede estar en nosotros, amados hermanos, pero siempre y cuando lo busquemos a Él, siempre y cuando somos obedientes a Él, siempre y cuando, amados hermanos, haciendo la obediencia a Él, gloria al Señor, haciendo su voluntad, gloria al Señor, y ahí el Señor nos va a levantar, amados hermanos, como levantó aquella mujer, la reina Esther, gloria al Señor, gloria a Dios, amados hermanos, no, el Señor usa, al que se deja usar, gloria al Señor, sé que hay lugares, hay iglesias, que no den privilegio a la mujer, o dicen, no, no sé cuándo la han oído, verdad, no, dice, una mujer no puede ser pastora, dice, verdad, hay lugares así, digo yo, pues tampoco un hombre no puede ser, pastor, verdad, no cualquier hombre puede ser pastor, no cualquier mujer puede ser pastora, tiene que cumplir con los requisitos, gloria al Señor, verdad, gloria a Dios, por qué, porque hay mujeres que son más valientes con los hombres, y esa mujer al Señor la puede usar de ser una líder, y así el Señor levantó a aquella mujer este, para, por qué, porque era una mujer valiente, obediente, y el Señor la levantó en alto, gloria al Señor, pero siempre cuando nos humillemos, delante del Señor, siempre cuando hay humildad en nosotros, el Señor dice la palabra, que el que se humille, el Señor la va a exaltar, para que se exalte, dice el Señor, la va a humillar, vámonos hermanos, sigamos adelante, luchando, gloria al Señor, y sigamos, verdad, gloria a Dios, y que sigamos leyendo la palabra del Señor, porque ahí, uno va aprendiendo, mucha verdad, gloria al Señor, así que, a Jesucristo sea la gloria, a Jesucristo sea la honra, vámonos hermanos, gloria al Señor, si el Señor, levantó la reina de Esther, quizás la reina de Esther dio, y en la vida salida, quizás dijo, no, no tengo padre, estoy sola, no sé qué hacer en la vida, quizás dirá ella, verdad, pero el Señor, lo usó a ella, gloria a Dios, lo usó a ella, también puede usar nosotros también, por la obediencia de nosotros, así que, amores hermanos, doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a nuestros pastores, por el privilegio, así que, oramos, gloria al Señor, un momento amado, gloria, y luego doy el tiempo, gloria a Dios, a Cristo sea la gloria, doy gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este momento Señor, por tu palabra Padre, gracias Espíritu Santo, gloria, Señor amado, tú levantaste a la reina Esther, huérfana Padre, más tú lo levantaste en alto, para eterna gloria, lo usaste a esta mujer Padre, para salvar a tu pueblo, la nación de Israel, porque allí iba a nacer, el salvador del mundo, a Jesucristo, tu hijo amado, para eterna gloria, y si tú lo usaste de ella, para eterna, también tú puedes usar nuestra vida, a salvar a los demás, para eterna gloria, cada uno de los que estamos aquí, usa nuestras vidas, Padre, Espíritu Santo, gloria, a que seamos capaces, Espíritu Santo, gloria, para eterna gloria, de poner la vida, por lo demás, Espíritu Santo, para que no se pierdan, para que tenga la vida eterna, para eterna gloria, para que, Espíritu Santo, gloria, no hemos hecho nada, para eterna, porque seamos siervos inútiles, para eterna gloria, Espíritu Santo, más gracias, Señor, porque eres bueno, y para siempre, es tu misericordia, para eterna, así que, te lo pido, Señor, a que sigas usando, la vida de cada uno, en este lugar, Espíritu Santo, porque se nos llamaste, para el Evangelio, no solamente, para eterna gloria, de estar allí, Señor, sino que también, Espíritu Santo, gloria, para, para, Espíritu Santo, gloria, para dar nuestra vida, Espíritu Santo, para trabajar, en tu obra, para eterna, esta palabra, para que seas de bendición, a cada vida, para eterna gloria, y gracias, Señor, por este privilegio, por nuestros hermanos, Espíritu Santo, nuestro hermano, para eterna Martino, nuestra hermana Patria, para eterna gloria, por ese tiempo, para y gracias, señores, gracias, padre, gracias, hijo, Espíritu Santo.